El pleno de esta semana, suspender la convocatoria de sesiones parlamentarias durante dos semanas. En relación con el portal de transparencia, en el momento en que se retome esa tarea, evidentemente el portal seguirá funcionando con absoluta normalidad. Y creo que todos los demócratas tenemos que estar comprometidos para que esa ultraderecha mediática y política no forme parte en ningún caso del futuro de nuestras sociedades. Lo que se ha hecho es una monitorización de las redes sociales con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos, incluso delictivos. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Un lapsus del general al contestar. No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos, en definitiva, que transmiten a la ciudadanía y que además van en contra de la integridad de las instituciones públicas. Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y bienvenidos, de verdad, a la resistencia, porque ustedes han dejado de ser telespectadores de Distrito Televisión para convertirse parte de la resistencia, que es lo que nos hemos convertido. De esa resistencia, de esa clase media, de esa sociedad civil que se resiste ante lo que ustedes acaban de ver. Ante un gobierno que ha acabado con la oposición, que quiere acabar con el Poder Judicial, que quiere controlar los medios de comunicación y, en definitiva, quiere controlarnos a todos para que nadie hable del desastre de esta gestión y, sobre todo, para que nadie se levante contra ellos para esa posible establecer un gobierno bolivariano aquí en España. En definitiva, amigos, nos hemos convertido en la resistencia por necesidad. Por eso, les damos a todos las gracias por estar aquí a todos con nosotros. Hoy tenemos un auténtico programón. Bueno, ya sabemos que el paciente cero, amigos, salió del laboratorio de Wuhan. Ya sabemos que Xi Sen Lin fue la creadora o, supuestamente, la creadora del coronavirus. Ahora y hoy vamos a saber si verdaderamente fue un escape accidental lo que pasó en el laboratorio de Wuhan o fue un escape intencionado. Ustedes hoy van a tener toda esa información que todos los medios le ocultan, porque, amigos, tenemos información clara que ya en el 2018 hubo dos telecables de la embajada de Estados Unidos a Washington que decía que ese laboratorio de Wuhan era altamente peligroso y que no cumplía con las medidas de seguridad. Todo esto lo vamos a ver hoy porque tenemos un programa que no se lo pueden perder. Y, además, en exclusiva, vamos a traer imágenes desde China. ¿Por qué, amigos, por qué Alemania y el resto de Europa tienen material y por qué España no? Tenemos las imágenes en exclusiva que nos han traído nuestros corresponsales desde China. Y el programa de hoy estará con todos nosotros el gran Carlos Cuesta. También, amigos, una semana más estará con nosotros el profesor Pablo Victoria, don José Luis Corcuera, que ha tenido un éxito increíble en las redes sociales con sus comentarios. También estará hoy aquí el doctor Mirones, el profesor Mirones, también estará hablando del coronavirus. José Humari, para hablar, amigos, y esto es una guerra o el inicio de una guerra entre Estados Unidos y China, este escape del coronavirus. Y también estará con todos nosotros Joan Li, el periodista independiente chino que está siendo perseguido por el Partido Comunista Chino y hoy en exclusiva va a hablar en los micrófonos del Mundo al Rojo. No se lo pueden perder. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes, amigos, por seguirnos, por seguirnos, dándoles las gracias por seguirnos y formar parte de esa resistencia. Les recordamos dónde nos pueden ver, en la frecuencia 24, 45 y 57 de la TTT de Madrid. También nos pueden ver en 8 Mediterráneos, en toda la Comunidad Valenciana y también en 8 Zaragoza. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos podrían visionar por Internet. En www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. También en redes sociales, ¿dónde nos pueden seguir? Pues en Twitter, en arroba Mundo al Rojo y hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, el Distrito TV. Y también, amigos, en YouTube, en el canal de YouTube, que ya somos casi 144.000 suscriptores. Les damos las gracias a todos ustedes y, en particular, a Mari Carmen, a nuestra moderadora, por seguirnos en YouTube, que esta semana, amigos, estamos batiendo récords, récords casi diarios, más de un millón de visualizaciones diarias a lo largo de la semana. Síganos ustedes por el canal. Les dijimos la semana pasada que podían mandar su vídeo de denuncias al número de WhatsApp, al 669728673. Les recordamos, las vídeo de denuncias no pueden durar más de 30 segundos, para que podamos nosotros visionarlas y ponerlas en el programa. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque lo que está pasando en España, pues siempre decimos, no tiene nombre. Pero en el vídeo que le hemos puesto al principio, pues vemos cómo el gobierno de España ha acabado directamente con la oposición, cerrando el Congreso de Diputados. Se ha convertido en un gobierno que ha cerrado el portal de transparencia. En un gobierno censor que va y utiliza las instituciones para censurar a los medios de comunicación que le critican y dicen que, encima, que esos medios están creando bulos. Pero, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza, amigos? O sea, criticar al gobierno más inecto de la historia de la democracia de España por la gestión más desastrosa de todo el mundo del coronavirus, ahora es decir bulos y mentiras. O sea, el gobierno de la mentira, el gobierno de la incapacidad, el gobierno de la inectitud, el gobierno que nos está hurtando a marchas forzadas, nuestra querida España, nos acusa a los demás que denunciamos esta situación de emitir bulos. Y, además, coge y ensucia, con sus sucias manos, instituciones como la Guardia Civil. ¿Esto a qué le suena? Pues sí, amigos, a un Estado totalitario bolivariano. ¿Qué es a dónde vamos? Porque empieza todo a encajar. Ahora, vemos a Coletas, al señor Iglesias, amigos, ¿cómo le vemos? Por un lado, metiéndose con el jefe del Estado. Por otro lado, atacando al Consejo del Poder Judicial. Atacando a los medios de comunicación que no le siguen su corriente o que no les alaba, aunque no les hace la gola, diciendo que hay que acabar con ellos. Pero, por otro lado, también, el señor Iglesias haciendo oposición al propio Pedro Sánchez y llevándole la contraria públicamente para él ir ganando el pulso poco a poco y ir cambiando la situación para convertir esto en un Estado bolivariano. Pero es que a alguien le sorprende, si es que el chico de los recados de Venezuela, amigos, lo dicen todos los informes, es que es un partido que ha sido financiado por países extranjeros, es que es un partido que defiende intereses de países extranjeros, no defiende los países de España. Por lo tanto, ¿en qué línea está España ahora? ¿En la línea de las democracias occidentales, aliados de Estados Unidos, o en la línea de los países bolivarianos, aliados con el Partido Comunista Chino que controla a su vez Venezuela? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar, y así es donde vamos nosotros. Porque, amigos, lo que está ya pasando, que no se tome ninguna solución a este tema, la única medida de Sánchez es confinarnos, es la única. No es capaz ni de traernos tés, ni de comprar mascarillas, ni de hacer absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, ¿tan inútil puede ser? ¿Tan inútil? ¿Tan mal se puede hacer? ¿Tan tonto puede ser? No, amigos, aquí parece que alguien está parando todo para que la economía española caiga, caiga totalmente, haga crash, que ya vamos por ese camino. Y de esa forma crear un país subsidiado. Y mediante un país subsidiado tenemos claramente en muy poco tiempo un Estado Comunista. Y España se convertiría, amigos, en el primer país comunista de Europa. ¿Y en mano de quién estaríamos? Pues de Venezuela y del Partido Comunista Chino. Por eso es tan importante España, amigos, no porque seamos españoles no podemos dejarlos que caigan en las manos, en las garras de esta gente, sino porque España es el campo de batalla de la geopolítica mundial. Es tan importante que todos nos unamos a la resistencia para acabar con esta situación que ni se lo imaginan. Porque cuando estos llegan, cuando estos llegan, amigos, recuerden que no llegan para irse, llegan para quedarse. Y van a utilizar todos los resortes del Estado para controlar el poder. Y les da lo mismo que nos muramos de hambre, que nos muramos por una epidemia, que se mueran ustedes de lo que sea. Lo vemos en Venezuela. Les da lo mismo. Porque ellos quieren el poder para implantar esa ideología diabólica que se llama comunismo. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque es una multitud de noticias. Les estábamos diciendo que Pedro Sánchez no sabe qué hacer. Esto le queda grande por todos los lados. No sabe qué hacer para solucionar la crisis del coronavirus. Ahora sí sabe qué hacer para contarnos la posverdad y para manipular las bases del Estado y quedarse en el poder. Su única medida ha sido confinarnos. Ahora dice que poco a poco tendrá que empezar a salir la gente a la calle. Pero, ¿Falconetti tiene algún plan? ¿Falconetti duerme tranquilo con sus medidas pensando que mueren tantas personas? Puedo verle, escúchale y ustedes mismos se responderán. En ese plan de desescalada lo que va a hacer es fijar una serie de marcadores en base a las cuales los territorios irán transitando de un confinamiento más estricto a un confinamiento más laxo. Y que, evidentemente, señorías, vamos a tener en cuenta todas las particularidades y diversidad territorial. Pero no solamente, señorías, porque haya una idiosincrasia propia de los distintos territorios. Antes el portavoz de Perú le existe, pues lo decía. No es lo mismo el medio rural que una zona urbana. Es evidente. Es evidente que debemos, digamos, acoplar nuestras decisiones a la realidad territorial sobre la que operamos. Pero, sobre todo, señorías, sobre todo y ante todo, porque la pandemia, gracias a la respuesta uniforme que hemos dado en todo el territorio, ahora mismo es asimétrica. No es lo mismo la pandemia en Madrid, en el País Vasco, en Navarra o en La Rioja, que, por ejemplo, en Canarias, en Baleares o en Andalucía. O en Cataluña o en Madrid. Por tanto, señorías, quiero que... Pues gracias, gracias a Falconetti, ahora la pandemia es asimétrica. Ese es su gran logro. O sea, muriendo miles y miles de personas. Pero lo importante es que la pandemia es asimétrica. Este es Falconetti, amigos. Un hombre que duerme a pierna suelta mientras miles y miles de personas luchan contra el coronavirus, sin armas, como son los sanitarios, en condiciones infrahumanas, pero a él le da lo mismo, porque la pandemia la ha logrado, la pandemia no es asimétrica. Pero si te están preguntando cuáles son tus medidas, cuál es tu plan para después del confinamiento, no tiene ni idea, ni sabe ni responde, como Jacobo, cuando más alto, más bobo. Vamos a continuar, amigos, porque fíjense ustedes lo bien que lo hace Falconetti, porque hay un informe que sitúa a España como un país, como el país que peor ha gestionado la pandemia del coronavirus. Ahí lo tienen ustedes. España es el país que peor ha manejado la pandemia del coronavirus. Así se desprende del índice de respuesta a la COVID-19. Un informe elaborado por el ISMA australiano, con el que se pretende evaluar la gestión de los distintos gobiernos del mundo ante la crisis sanitaria que desencadenó el virus originado en China. España aparece en el puesto 95 del ranking. Recibimos apenas 16 puntos sobre un máximo de 100. Nuestra respuesta figura como la peor valorada de la tabla, por debajo de Italia o Bélgica, que comparten el penúltimo escalón con una nota de 17 puntos sobre 100. El informe abarca casi 100 países. El resultado es un ranking que tiene en cuenta distintos parámetros, como el número de pruebas por habitante, la tasa de mortalidad respecto al total de infecciones diagnosticadas, el porcentaje de fallecidos respecto a la población total, la cifra total de positivos. Además, el estudio pone el acento en otras cuestiones como la disponibilidad y transparencia con respecto a los datos e indicaciones clave de la pandemia. Eso es el gran éxito de Pedro Sánchez, amigos. Somos dos últimos. Los peor valorados por gente seria. No por las televisiones compradas por el gobierno, ¿no? Si usted ve las televisiones compradas por el gobierno, vemos a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que son las grandes estadísticas del mundo mundial, que han salvado a España prácticamente del apocalipsis, cuando la han llevado al apocalipsis. Pero cuando viene alguien serio y hace un informe con datos objetivos, pues vemos que España es de los países que tiene el mayor número de muertos por millón de habitantes, que en España no se ha hecho absolutamente nada, nos han hecho test, nos han dado mascarillas, nos ha dotado a los sanitarios como se tenía que haber dotado, que no se tomaron las medidas preventivas en su momento. Eso es la gestión de Falconetti. Y ahora, amigos, encima está atacando los derechos fundamentales. Por eso, yo creo que es muy importante la intervención que tuvo Macarena Olona la pasada semana cuando habló al gobierno de España y le empezó a contar con recortes del periódico, con datos objetivos, y les puso sobre la mesa los datos, los datos de su desastrosa gestión. Veanlo. El 1 de enero, Fernando Simón. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Salvador Illa. Rechaza el alarmismo por el coronavirus y dice que las mascarillas no sirven. La señora María Jesús Montero. España está preparada para el coronavirus. 22.000 muertos. Ministerio de Sanidad. Red Pública Oficial. 26 de febrero. Al llegar de una zona de arriesgo, puedes hacer vida normal. Si tras 14 días no tienes síntoma, no es necesario tomar medidas. Ataúdes, señor Marlaska, que intentan ocultarlos. El gobierno desolló a la Organización Mundial de la Salud cinco veces en febrero. De mis favoritas, Calviño ve impactos poco significativos por el coronavirus en la economía y precisa que serían transitorios. Estamos hablando de 4 de marzo. Don Fernando Simón. No es necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus. 25 de marzo. Un informe de sanidad del día 6 de marzo alertaba sobre el riesgo del contagio. Pero ete aquí, señor ministro Marlaska, que nos iba la vida en acudir a su manifestación ideológica. Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria por el coronavirus seis días antes del 8 de marzo. Illa garantiza mascarillas del coronavirus para hospitales y profesionales. Las seguimos esperando. Está usted también, señor Marlaska. Asegura que las farmacias tendrán mascarillas a finales de esta semana por la anterior. Seguimos esperándolas, señor Marlaska. Por no entrar en el bulo gubernamental. Pues, amigo, yo creo que es un resumen perfecto. Hay que felicitarle de nuevo a esta diputada porque resumen perfectamente lo que es la gestión del gobierno socialcomoísta que tenemos en España. Un caos. O sea, no han acertado en ni una. En ni una. Nada de lo que han dicho es verdad. Y luego estos señores tienen la cara dura de decirnos que nosotros, cuando decimos que se han equivocado, que han metido la pata, que esto es un desastre, esto es un bulo. No, no es un bulo. Es un hecho objetivo. Y por mucho que traten ustedes de tapar el sol con un dedo, les voy a decir que el sol nadie puede taparlo con un dedo. Y la verdad, mientras nosotros estemos aquí, va a salir adelante. Y, amigos, la verdad es muy dura, pero se la vamos a contar, porque las previsiones son negras. Cerrarán casi 40.000 bares. El turismo caerá un 82% y el retail tendrá despidos masivos. Al parecer, las previsiones de la organización de las grandes cadenas del turismo dicen que casi van a perder 56.000 millones de euros en ingresos en el presente curso y que no se van a recuperar hasta el verano que viene. Por otro lado, la Astorería dice que el 58,9% de los establecimientos señalan que tendrán que reajustar la plantilla a consecuencia del confinamiento. Además, el 5% de los bares, alrededor de 15.000, han tenido que cerrar sus puertas de forma definitiva y la previsión apunta a que el COVID-19 pueda obligar a echar el cierre a 40.000 bares españoles, el 15% del total. Las discotecas, ¿cómo están las discotecas? El sector del ocio nocturno prevé el cierre del 50% de los locales si no se actúa de una forma urgente y eficaz, como denuncian desde la patronal Spade Night Live. También, ¿cómo tenemos el automóvil? Amigos, otro de los grandes sectores que se verán gravemente afectados es el del automóvil. Faconauto, la patronal de los concesionarios, cifra la caída de las ventas en un 30%. Además, en estos momentos, más de 150.000 trabajadores de este sector se encuentran en ERTE. A todos estos, hay que sumar que la caída de las matriculaciones para el mes de marzo fue de un 69,3% y el retail. Por último, la Confederación Española de Comercio ha previsto que con el actual escenario económico tendrá que cerrar sus puertas como mínimo un 20% del retail español, lo que supone más de 80.000 comercios que dan trabajo a 240.000 personas. Según los datos de la organización, al menos un 65% del comercio de proximidad permanece cerrado desde la declaración de estado de alarma el pasado 14 de marzo. Y ya, para terminar, amigos, la crisis del coronavirus y el confinamiento puede provocar la desaparición de 42,4% de las peluquerías españolas, es decir, más de 20.000 establecimientos, lo que expondría la pérdida de 1.280 millones de euros este año, el 44,4% de la facturación del sector. Es increíble la situación dantesca que nos estamos encontrando. Porque este señor, si no nos mata con el coronavirus, con su gestión nefasta del coronavirus, luego nos va a matar con la crisis que viene, porque es que nos vamos a morir literalmente de hambre. ¿Pero qué es lo que buscan esta gente? ¿Que se recupere la economía? No, 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 no se engañen. Ellos ya van a tener dentro de poco casi 20.000 personas que van a, perdón, 20 millones de personas que van a vivir del Estado, subsidiados, de una u otra forma, que dependen del Estado. Y de esa forma es la coartada perfecta, amigos, para establecer un Estado comunista, que papá, Estado, nos provea alimento a todos, como hacen los comunistas. Y sí, durante un tiempo irán pagando de forma, esos subsidios, pero al poco tiempo, al poco tiempo, ya no habrá dinero y la pobreza será total. Si no, vean lo que pasa en Cuba, en Venezuela, no se engañen. Y por cierto, pues las personas que tienen pensiones, las personas que trabajan de funcionarios, con el desastre económico de esta gente, seguramente que tenga que haber recortes brutales en los sueldos, en las pensiones, porque esta gente es incapaz de sacar esto adelante. Es lamentable. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir. Y vamos a darles unas imágenes exclusivas, unas imágenes en exclusiva que nos han traído nuestros corresponsales desde China, desde el aeropuerto de WUSU. Concretamente, son imágenes para que ustedes vean que sí hay material, que sí hay mascarillas, que sí hay test, pero ese material no viene a España. Ese material, amigos, va a Alemania, va a Inglaterra o al resto de Europa y a España no. ¿Y por qué? Porque según nos dicen, España no paga, por eso tiene que estar comprando a esos vendedores fake o no paga o si quiere pagar, se lo quiere pagar al comisionista que es amigo del supuesto político de turno. Quiero que vean estas imágenes porque son los datos de que sí hay material, hay material de sobra, sí hay test, sí hay mascarillas, pero en España no llega precisamente por la mala gestión de Pedro Sánchez. Véanlo. Aeropuerto de Guangzhou, China, cuatro de la madrugada del día miércoles 22 de abril. Qatar Airways transporta diariamente material sanitario en cuatro vuelos. Sus destinos son Alemania y Londres, excepto España. Palets con mascarillas N95, todas para Alemania. Una sola de línea, cuatro vuelos diarios, destino a Alemania, excepto España. Así es como se vive la situación de las compras de mascarillas. Muchos vuelos diferentes salen para Alemania y el resto de Europa, incluido Londres. Pero, ¿qué pasa en España? ¿Por qué no nos llega material sanitario y los test? Pues ya lo tienen, ahí está el material sanitario que está continuamente llegando a los diferentes lugares de Europa, pero a España no llega. y luego cuando viene un avión, aquí van todos los políticos al aeropuerto, iba la presidenta de la Comisión de Madrid a hacerse la foto. Esperad, por favor, que es que no hay material, que no es cuestión de hacerse fotos, que vean cómo está el material y cómo otros países están gestionando esta crisis. Esto es un escándalo, amigos, es un escándalo que nuestros sanitarios no tengan material, que la gente, que el pueblo no tenga mascarillas, no haya alcohol, en ningún lado, no tengamos protección y la única medida es que nos confinen, o sea, que quedemos encerrados en casa para que no nos contagiemos y si no morimos del virus, moriremos de la crisis económica. Esto es un escándalo, amigos, y ya está bien de esta situación y vamos a seguir con escándalos, amigos, porque el mundo tendría casi 3,2 millones de muertos con la tasa española que tapa Sánchez. se lo voy a resumir claramente, amigos, según Pedro Sánchez, pues como España tiene 200.000 infectados aproximadamente y unos 20.000 muertos, tendríamos una tasa de infectados del 10%, o como España tiene 22.000 muertos o 23.000 muertos, porque la verdad que los datos son poco fiables del gobierno, pues si lo comparamos con el número de muertos a nivel mundial, la tasa de España sería el 6,2%, pero es que esto no es así, esto no se mide así, porque, ¿cómo se mide? Se mide por cada, muertos por cada millón de habitantes que tiene un país, para hacerlo de forma heterogénea, o sea, de forma homologada. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si extrapolamos el número de muertos por millón de habitantes que tiene España, lo extrapolamos al conjunto del mundo, pues no habría 166.000 muertos, sino habría 3.200.000 muertos. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto, todos estos datos tan importantes que si Pedro Sánchez fuera el presidente del mundo, fuera el gran emperador del mundo y gestionara a todos los países, no habrían muerto 163.000 personas, sino que habrían muerto casi 3.200.000 personas. Esa es la gran gestión de Pedro Sánchez. Si extrapolamos los datos de España y al resto del mundo, 3.200.000 personas habían muerto. Y es increíble. Y vamos a seguir, amigos, porque las cifras oficiales de sanidad dejan fuera de cada tres muertes del coronavirus y dejan fuera a una persona. y esto ya es el colmo de la desgracia. Estamos viendo cómo Pedro Sánchez se ha enganchado a los 22.000 muertos y ni va ni para arriba ni para adelante. Ni para arriba ni para adelante. Directamente estos señores ya no saben contar ni los muertos, pero, amigos, han cogido y se han parado. Han dicho, ¿cómo que vamos a ser nosotros el país con más muertos por cada millón de habitantes? No, no, paramos. No recogemos los datos de muertos que nos están dando ya oficiales en las comunidades autónomas, los paramos y aquí a seguir mintiendo, a seguir montando bulos y a encantando a la población. Así ya no somos el peor país del mundo, que sigue siendo España el peor país del mundo en la gestión del coronavirus. Haga lo que haga Pedro Sánchez. Yo quiero dar la bienvenida a César Blanco. Buenas noches, César. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, César. César, tú has hecho un estudio en el que verdaderamente estás sacando los datos, de verdad, los datos oficiales que oculta el Ministerio de Sanidad, pero que tú los has sacado de los datos que están dando las comunidades autónomas que Illa y Simón no quieren trasplorar o transmitir con datos oficiales del Ministerio. ¿Exactamente en qué consiste tu estudio? Realmente es muy sencillo. Cuando Illa y el Ministerio de Sanidad acusan a las comunidades autónomas de que no les vuelcan los datos y ese es el motivo de la confusión, de hecho, hace ocho días hubo hasta resucitados, sumabas la cifra, sus cifras y no cuadraba, hubo una cosa de locos, me intrigó demasiado y fui comunidad por comunidad que tampoco es demasiado trabajo y comparándolo con los datos que daba el gobierno, o sea, sanidad, había un descuadre brutal, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, cinco mil y pico y cuatro mil y pico en cada caso, pero por ejemplo, Castilla y León rozan los mil quinientos de contraste, Castilla-La Mancha rozan los mil. Te vamos a poner, César, te vamos a poner la tabla para que tú nos puedas explicar los defases que tiene el gobierno de España con respecto a las comunidades autónomas. A ver si no lo ponen en realización. Por dar una esencia, este lunes pasado, día 20, no llegábamos, según datos oficiales de Sanidad, a los 21.000 fallecidos y desglosando comunidad por comunidad había un desfase de más de 12.000, 12.602 entre los datos oficiales de Sanidad y los datos de las comunidades autónomas, efectivamente. Teniendo en cuenta que ni siquiera esos datos son los reales, que los muertos aún son, hay un desfase aún mayor respecto al dato que nos da Sanidad. Pero, simplemente con desglosar los datos de cada comunidad autónoma nos dan unos números muy superiores a los que nos da Sanidad. Muy, muy superiores. Ahí tienes ahora mismo los datos que nos estaban... Observamos que a fecha del pasado lunes, hace cuatro días, 20.852 cifra oficial de muertos o Sanidad, con ese cambalache de sumar 400 y pico fallecidos y hacer un dato muy raro, muy raro, muy raro, para que la suma no cuadrara ni con ellos. Era una cosa que chirriaba, pero bueno. Parece que nos han acostumbrado de 400 muertos, son pocos, y nos lo van a diluir en el entorno de 400 muertos. O sea, creo que tienen escritos los muertos de las siguientes semanas, si no, no hay manera de entender estas cifras tan locas. Tendría que haber un día de 250 y un día que rozara los mil en un mundo normal. Pero, en fin, solo contrastando Sanidad con comunidades autónomas, hay un vídeo del presidente de la comunidad de Castilla y León reivindicando eso, ellos sí vuelcan las cifras que no la suma. Una suma tan simple, insisto, que roza los 10.000 de desfase solo entre la comunidad de Madrid y Cataluña. Solo entre ambas ya llegamos a un número de locos. Aproximadamente en un desfase de unos 250 al día. Es decir, si queremos tener una especificación, más o menos esa es a la media a nivel nacional. Haciendo un poco un resumen, el lunes pasado la cifra real de muertos considerando las comunidades autónomas superaría los 33.000, casi 33.500 cuando el gobierno andaba por debajo de los 21.000. Extrapolando a día de hoy con los datos que nos da el gobierno estaremos por encima de los 35.000 según las comunidades autónomas. Según las comunidades autónomas ahora mismo que no están registrando a todos los muertos por COVID-19. Exactamente. Ahora mismo habría 35.000 muertos por COVID-19. 500 y pico. 534. 534. Vale. Eso según las comunidades autónomas. Y el gobierno nos está dando pues 12.000 menos aproximadamente, ¿no? 12.100 menos por así decirlo respecto a lo que dan las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que en un cálculo más estricto y más riguroso yo creo que estaremos a día de hoy no por debajo de los 45.000 fallecidos reales. Entendemos que este virus a nada que uno lo estudie no solo ataca al sistema respiratorio sino también al cardiovascular. Hay mucha gente que ha fallecido de infartos que no nos consideran ni las comunidades autónomas. O sea, sí, que el engaño es masivo en estos momentos del gobierno de España no solo nos engañó diciendo que el coronavirus pues era una pequeña simple gripe que no iba a pasar nada en España sino que ahora está engañando la opinión pública literalmente está engañándola esto sí que es un bulo señor Sánchez pues ocultando a los muertos. Imposibilitando a los familiares pedir cualquier tipo de reclamación porque si han fallecido de cualquier otra cosa que no sea COVID-19 les imposibilitan y además de intentar maquillar una cifra que ya es escandalosa como bien explicabas hace unos minutos con solo dividir entre los 47 millones de habitantes y comparándolo con cualquier país del mundo ejemplo Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes Italia que es el segundo país del mundo que peor va tiene más de 60 millones de habitantes Francia también es más grande que España es decir hay que ser honestos y dividir por la población Portugal tiene solo 11 millones de habitantes pero tiene 600 fallecidos lo ha hecho infinitamente mejor que nosotros. En definitiva España ahora mismo sería el país con más muertos por COVID-19 del mundo por encima incluso de los Estados Unidos otra cosa que también quieres hablar César es que claro el gobierno de España no ha hecho los famosos test para controlar la pandemia al parecer Pedro Sánchez en su medida lo que quiere es que nos contagiemos todos y que muera aquí hasta el apuntador porque si no hace los test no se puede controlar entonces tú has hecho también un estudio que dices que al ritmo que está haciendo los test Pedro Sánchez de unos 20.000 en los mejores dos casos 40.000 diarios tardaríamos un año y esas medidas no valdrían para nada que tendrían que hacerse prácticamente lo que se hace en una semana en un día coméntanos este tema genial me chirrió a raíz en el congreso de ministros el otro día cuando dio la cifra Sánchez sacando pecho que hasta ahora se venían haciendo según él porque un matiz muy corto en Italia dan los datos diarios de positivos pero dan los datos de test que hacen al día es decir se aumentan en 4.000 por hecho 5.000 test muy bien aquí nos dan unos datos ya increíbles de 3.000 2.000 4.000 pero no nos dicen los test que hacen al día bueno pues Sánchez dijo que se estaban haciendo entre 15.000 y 20.000 diariamente pero que en las últimas semanas hablando genéricamente ya estábamos llegando a 40.000 test al día aun creyéndonos a Pedro Sánchez que es tener mucha fe en muchas cosas y haciendo un cálculo muy 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 sencillo os lo explico ahora mismo a día de hoy hay redondeando 220.000 casos positivos en España a fecha de hoy 24 de abril concretamente 219.000 y pico muy bien según cifras de sanidad 88.111 son casos activos es decir de la gente que ha cogido el virus siguen aún con el virus 92.000 y pico cuando se han curado y 22.500 han fallecido un dato que me parece a mi escalofriante es que la suma de esos tres últimos números no sale de los casos positivos o sea cuando tú te contagias o sigues positivo porque no lo superas como Irene Montoro hasta hace poco o desgraciadamente falleces o te curas la suma de los tres no da hay un desfase de casi 17.000 personas pero venga pongámosle aún más fe a Sánchez venga 219.000 y pico personas controladas siguiendo los datos de Sánchez del día 22 de abril de hace un par de días con 40.000 test PCR al día haríamos menos de 15.000 test al año muy bien hagamos un estudio muy sencillo vamos a ir de viernes en viernes hoy es viernes de aquí al 1 de mayo habremos hecho 280.000 test teniendo en cuenta que no es un test para cada ciudadano no es un test para cada persona porque el que da positivo ha de dar mínimo dos negativos con lo cual de una manera técnica habría que pensar que gastaremos una media de 2,5 test por ciudadano porque no todo el mundo va a dar negativo y el que ha dado negativo hace un mes ya no me vale así que por 2,5 es bastante generoso digamos barriendo un poco a favor de Sánchez el siguiente viernes el 8 de mayo pues llevaremos más de medio millón de test efectuados el siguiente viernes 15 de mayo rozaremos el millón sucesivamente vamos a irnos de repente al 1 de julio rozaremos los 3 millones de test 2,7 eso nos tendrá cubiertos aproximadamente a más de un millón de la población y ya por acabar el estudio el 1 de octubre es decir cuando empalmaremos con la siguiente jornada de esta misma pandemia porque llegarán los fríos tendremos más de 5 millones de test PCR hechos a toda la población que supondrán 2 millones de personas controladas bien sencillo a día de hoy tenemos 200 y pocos mil personas controladas en octubre tendremos 2 millones más somos más de 47 millones de habitantes es decir habrá prácticamente 45 millones de personas que no se les ha hecho un test que no se les tiene controlados es decir avanza mucho más rápido como el coyote que no coge nunca al corre caminos avanza mucho mucho más rápido la expansión del virus que el control del mismo no tiene ningún sentido mientras no haya test masivos y homogéneos en el tiempo en un margen de unas dos semanas el plan de Sánchez creo que él ya ha tirado la toalla creo que Sánchez ya sabe que lo vamos a coger los 47 millones de personas lo que pasa que no tiene vergüenza de decirnoslo y está jugando con temas porcentuales como que se ha subido un 3% o ha bajado un 2% vamos bien vamos malo vamos regular para mí se le ha escapado ya se le ha escapado lo corre caminos sabe que no lo va a coger y todo el dinero que tiene en vez de gastarlo en test lo estará gastando en financiar su campaña política con televisiones afines pero de verdad que esto es matemático para llegar a 46 millones solo te cuento eso tardaríamos un par de años en un par de años ya sí, sí, claro con el ritmo que lleva Pedro Sánchez para llegar a 46 millones de personas que se hicieron los test tardaríamos un par de años y el plan de Pedro Sánchez aparte de tenernos confinados que no sirve absolutamente nada para nada si no hacemos los test pues como tú muy bien dices parece que lo que quiere es que todo el mundo se contagie para que de esa forma nos inmunicemos ese es el plan de Pedro Sánchez pero claro por el camino van a morir miles y miles de personas don César muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte abrazo un abrazo y un placer un saludo buenas noches y amigos muy fuerte lo que acaban de escuchar muy fuerte tanto que están ocultando los muertos los muertos oficiales no los muertos de verdad que serían incluso más sino que Pedro Sánchez amigos no tiene ningún plan ni nada parecido nos vamos a ir a publicidad pero amigos no se vayan porque va a venir Carlos Cuesta don José Luis Corcuera y como no también estará con todos nosotros el profesor Pablo Victoria y también como estrella hoy invitada el periodista chino Yuan Li el periodista el único chino que se atreve a atacar al Partido Comunista aquí en España nos vamos a publicidad no se vayan España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!